Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la sesión tarde del sexto día de los test de pretemporada 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, en la sesión tarde del sexto día de los test de pretemporada 2019 de Fórmula 1 El más rápido fue el español del equipo McLaren, Carlos Sainz y bueno, como sabemos, el equipo de Woking ha liderado la tabla de tiempos en segunda jornada consecutiva Gracias al registro marcado por el piloto madrileño y bueno, y ahora a continuación vamos a ver los resultados completos y bueno Bueno, aquí están los resultados El primer lugar fue para Carlos Sainz Jr. de McLaren El segundo para Sergio Checo Pérez de Racing Point El tercero para Sebastián Fettel de Ferrari El cuarto para Kimi Rayconen de Alfa Romeo Racing El quinto para Romain Grostian de Haas El sexto para Max Verstappen de Red Bull Honda El séptimo para Daniel Viatt de Toro Rosso Honda El octavo para Valtteri Bottas de Mercedes El noveno para Lewis Hamilton también de Mercedes Nico Hülkenberg de Renault fue décimo Décimo primero Robert Kubica de Williams Décimo segundo Daniel Richardo de Renault Y Charles Leclerc de Ferrari fue décimo tercero Y bueno, con esto me despido y decirles que ya van quedando solamente dos días de la pretemporada De esta pretemporada 2019 de la Fórmula 1 Y recordemos que el 17 de marzo empezará la nueva temporada Con el Gran Premio de Australia En el circuito semicallejero de Albert Park en la ciudad de Melbourne Y bueno, con esto me despido Nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!